SONIDO PODER LATINO Hoy te visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo colegiala de mi amor Hoy te visto, hoy te visto 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 Música Bailes nefacito Bailes nefacito ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy te veo arreglada, porque ya no queda nada Mi nuevo amor cada día se parece más a ti Tu mirada me hipnotiza, recuerdo tus sonrisas Encima mi nuevo amor se parece más a ti La miro a los ojos se reflejan en ti Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama, ella que me ama Encima su amor Se parece más a ti La miro a los ojos se reflejan en ti Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama, ella que me ama Encima su amor Se parece más a ti Nelton, el poderoso Escobar Échale sabor, el casperín Fabel Póngale sabor Hoy te veo arreglada No, que ya no, que ya no Lo, que ya no, que ya no No, que ya no, no, no Se parece mas a ti Siguiendo la luna no llegaré lejos Tan lejos como se pueda llegar Las cosas que dije no tienen sentido No puedo detenerme, ponerme a pensar Siguiendo la luna y su huella invisible La noche seguro me alcanzará No es que tu mirada me sea imposible Tan solo es la forma en que he caminado Vamos mi cariño que todo está bien Esta noche cambiaré Te juro que cambiaré Vamos mi cariño ya no llores más Por mucho bajaría el sol o me hundiría en el mar Y esto parece verdad para mí Suena como un crimen lo que tú me has hecho Deberías ir a parar a la prisión Suena como un crimen que me hayas mentido Te has engañado A este corazón Siguiendo la luna no llegaré lejos